Con el permiso de la Mesa Electiva, Presidente, compañeras, compañeras y compañeros diputados, diputadas y personas que nos acompañan y que nos siguen desde las redes sociales del Congreso. A mí me parece importantísimo que tanto este como todos los temas relativos a cuestiones que son inherentes únicamente a las mujeres puedan ser visibilizadas y apoyadas de manera irrestricta por parte de los hombres. Yo en lo particular no me siento calificado para emitir ni una opinión al respecto de necesidades que sólo ellas saben que tienen, de situaciones que sólo ellas, ustedes mujeres, saben que tienen, de problemáticas que sólo ustedes saben que existen porque las viven, las sufren y a partir de un sistema machista que ha sido implementado y que tradicionalmente las ha obstaculizado, invisibilizado o violentado. Mis respetos y celebro que se visibilicen estos temas a partir de la generación de leyes o de reformas para que se force en un momento determinado a los presupuestos, porque si nos quedamos en el pensamiento y en la crítica no vamos a avanzar hacia la propuesta presupuestaria, aun y cuando no sea plenamente posible en el momento en que se está proponiendo. Mi voto va a ser a favor y felicito cualquier iniciativa que sea en pro, tanto de la defensa de los derechos de la mujer como en contra de cualquier tipo de violencia hacia ustedes. Es cuanto. Gracias.